Hola amigos, bienvenidos a una vez más a la Matrix de Liderazgo, y en esta oportunidad les presento a Bumblebee de Transformers, Robots in Disguise Combined Reforms, One Step Changer. Muy bien, como verán aquí, este es un modelo de los que ya tenemos acostumbrados de Bumblebee de One Step Changer. En esta oportunidad les traigo esta figura, que como verán aquí, las llantas son de plástico, no son gruesas, son llantas muy básicas, como ven en este modelo, la insignia es adhesiva y está impregnado en el lado izquierdo de la figura de acción. Ok, aquí tiene un pequeño agujero para poner una de sus armas, de los Weaponizers, que posteriormente ya les estaré haciendo un video con respecto a los Weaponizers. Ok, como verán aquí, ya nos tienen acostumbrados estos detalles de, bueno, unos pequeños resortes que justamente sirven para la transformación rápida de esta figura de acción. Muy bien, como verán aquí, tiene un color amarillo que ya es de costumbre con respecto a esta figura de Bumblebee. Las lunas, ok, no son transparentes, están pintadas de color celeste sobre el plástico amarillo. Con respecto a los detalles, aquí tienen detalles solamente en la parte de delante, en alto relieve y algo más en la parte de detrás. Ok, en la parte de enfrente tiene un par de focos también pintados de color celeste. Ok, esta figura no tiene muchos detalles, ok, básicamente es una figura básica, usualmente para niños de 6 a 10 años o 11 de edad. Ok, no tiene tantos pasos de transformación lógicamente, ya que es un one step changer de fácil transformación. Bueno, para aquellos que les agrade coleccionar de todas las generaciones con respecto al mundo de los Transformers y al coleccionismo, bueno, una figura de estas no estaría nada mal para sus colecciones, ¿no? Pero si les desean coleccionar, no lo sé, Master Pieces o tal vez Voyager Class o Leader Class o Deluxe Class, bueno, es depende de cada uno de los coleccionistas. En mi caso, colecciono de todo un poco. Lo primero que tienen que hacer para transformar a esta figura de acción es ponerlo en esta posición y presionar un poco aquí, en esta parte, en el techo del auto. Y abrirlo de esta manera, así. Y listo amigos, allí tenemos a Bumblebee, One Step Changer, Combiner Force de Robots in Disguise. Muy bien, veamos ahora algunas características en modo robot. Muy bien, en modo robot podemos elevar el brazo hasta esta altura solamente, ¿ok? No te permite elevarlo más. Igualmente, el otro lado. En esta figura no toca armas, no toca ningún... Ninguna espada. No toca ningún artículo más dentro de la caja. La cabeza está estática totalmente, ¿ok? No se puede mover la cabeza, ni las piernas de igual manera. Lógicamente, eso ya es una característica de los One Step Changers. Tienen poca articulación, lógicamente, por su complejidad, ya que estos One Step Changers se transforman de una manera muy rápida, tanto en modo robot, como en modo vehículo, como lo vemos aquí. Muy bien, aquí he hecho un acercamiento para que puedan ver el rostro de Bumblebee. Ok, como verán, el rostro mayormente es de color plateado, ojos celestes, y tiene una pequeña raya en esta parte. De igual manera, de color celeste, en alto relieve las líneas, por supuesto. Como verán aquí, el rostro es muy parecido al de las series de dibujos animados. Ok, lo voy a volver a transformar. Modo robot, allí lo tenemos. Modo vehículo, allí, así de fácil. ¿Lo ven? He comprado estas figuras porque, bueno, los encontré en una tienda, en la sección de juguetes. Y también he querido incorporarlos a mi colección porque, bueno, es parte del mundo Transformers. Y como ya les dije anteriormente, me gusta tener todas las figuras posibles de cada multiverso. Tanto de G1, como Headmasters, como Titans Return, y, bueno, muchísimos otros. Bueno, amigos, en esta oportunidad les he venido a traer este One Step Changer de Bumblebee, para podérselos mostrar. Y si desean incorporarlo a sus colecciones, búsquenlo. Ok, aún pueden encontrarlo en sus países. Aquí también podemos ver algunos detalles en modo robot. Ok, en alto relieve. El pecho está pintado de color negro. Esta parte de igual manera. Los brazos no tienen ninguna pintura. Son totalmente de plástico amarillo. Ok. Esta es la parte de detrás, así quedaría. A la hora de la transformación, verán que la cabeza de Bumblebee baja ligeramente. Voy cerrando, voy uniendo los brazos y cerrando el cuerpo de Bumblebee y la cabeza, fíjense, va bajando. ¿Ven? Allí sube. Y aquí baja, véanlo. Es así como se transforma y queda en modo vehículo, de esta forma. Para transformar esta figura en modo vehículo, lo primero que tenemos que hacer es bajar los brazos, ponerlos así, siempre. Y hacemos esto. Simple. Allí tenemos a Bumblebee, The Robots in Disguise. Con respecto a la velocidad, no es tan rápido, ok, como otros, pero sí cumple su función adecuadamente. No es una pieza tan excepcional como otras, que tienen una complejidad con respecto a la ingeniería mucho más compleja. Y esta es la parte de debajo de nuestra figura de acción, Bumblebee. Muy bien amigos, si el video te ha gustado, por favor, déjame un like. Y no olvides de suscribirte a mi canal. Y también de darle click a la campanilla para recibir mis últimos videos. Y sin nada más que decirte, hasta la próxima, Fanformers. ¡Suscríbete al canal!